Si hay subidas, aquí no son sufridas Muñecos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a presentar una bicicleta nueva, eléctrica, totalmente para la ciudad de Giant La Giant Momentum En breve, ¿quieren saber qué tiene esta maravilla? Vénganse para acá Tiene una rodada 27.5, un motor Yamaha Y tiene una capacidad la pila de 500 watts hora Miren nomás, la Momentum Y además es muy interesante que tiene cambios Porque además de la asistencia también puedes exigirte un poquito más dentro de la ciudad Los cambios en forma de matraca Y de lo más interesante que tiene Giant es que tiene 5 niveles de asistencia Entonces, si vas por la ciudad, quieres ir tranquilo, te vas en la 1 Si tienes prisa, te vas en la 5 O si hay subidas, aquí no son sufridas Pues estoy muy feliz de probar esta bicicleta, gracias a Giant, como siempre Y a Giant Store Puebla, con Carlos del Río Aquí les dejo su dirección, por si quieren ir a tirar una bicicletota, sí Ya saben dónde conseguirla El día de hoy nos encontramos en Puebla, entonces, ¿por qué no vamos a conocer Puebla en bicicleta? Véngase para acá, nene A ver, estamos llegando a un callejón que es muy famoso porque tiene este triangulito que es para fotos Y te lleva hacia Los Sapos Más allá adelante hay un bar muy famoso que se llama La Pasita Yo le digo el callejón de Los Sapos Ahorita nos encontramos en el Parían, que es donde venden la mayoría de las buenas artesanías en Puebla Bicicletón Vamos para allá Ya muy cerca del Parían está el barrio del Artista, donde muchos pintores tienen aquí su taller Y venden cuadros muy buenos De aquí nos vamos a la catedral Y es posible que al final les enseñe la estrella de Puebla como una cerveza al pastel Vámonos Entonces aquí es un lugar muy interesante porque miren, tienen aquí sus pinturas, sus talleres Y uno viene nada más a dar un paseo o a comprar una buena pintura Bienvenidos a la catedral de Puebla, una de las más bonitas del país Miren que belleza Todo esto es posible porque pues me estoy transportando fácilmente sin cansarme Fresco Giant Momentum Te quiero mucho Cosas bonitas de mi ciudad, es que tiene arquitectura, mucha historia Y lugares para rodar en Bicla Venga La bici es vida, recuerden, la bici es vida Siguiente destino, la cereza al pastel La estrella de Puebla Una de las cosas padres en Puebla es que hay una ciclopista Cerca allá tenemos la estrella de Puebla Y para allá es la vía Tlizcaya Tiene muchísimos kilómetros por recorrer La ruta tú la decides Esto para mí es la parte moderna más bonita de Puebla La ciclopista Llegamos a la estrella de Puebla Hemos hecho alrededor de 9 kilómetros por toda la ciudad No es mucho y la pila sigue al 100 Quiero decirles que las llantas La verdad están hechas totalmente para la ciudad Porque están súper resistentes Muchos sabemos que las calles no son los mejores amigos de las llantas Pero con estas llantas de Giant Momentum están Al dente Exactas Si quieren seguir viendo videos de bicicletas, de reviews Ya se las hagan Aquí su servidor, Cucho Pérez Bye, bye Chau 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 Chau